La Escuela 6033, la Escuela Grande de Puerto General San Martín, la Escuela Gobernador Esculien, cumple 110 años educando. Vamos a conversar con la directora, Clara Gañón, y uno de los miembros de la cooperadora y maestras titulares de esta escuela, Irene Schmidt. Clara, 110 años, ¿qué reflexión? La verdad que es un orgullo que esta escuela cumpla 110 años, y es para mí un orgullo estar en esta fiesta, haberla organizado, y agradecer a toda la gente que colaboró para lo que vamos a vivir hoy. ¿Más de 300 invitados, Irene? Sí, más de 300 invitados para esta fiesta, que la verdad que es un orgullo haber estado acá en esta escuela desde el primer grado y ser maestra de acá. Y jubilarme acá. Estás hace mucho, aunque no 110 años, ¿no? No, 110 años no, pero 30 años seguro. Bueno, sos parte de la cooperadora también, así como la directora es la... Asesora. ¿La cooperadora trabajó mucho para este? ¿Muchos colaboradores? Todos trabajamos. No muchos los que quedamos de cooperadora, como siempre pasa, pero bueno, los que están trabajaron un montón. Y las docentes también trabajaron mucho para que esté la escuela como está hoy. Bueno. El salón está muy lindo. ¿Va a haber artistas? Va a haber tres conjuntos. Los herederos de la cumbia. Los de Barbacena. El aclamado militar. El salón está muy lindo. El salón está muy lindo. Y, Irene, un menú completo con un buen servicio. Un menú completo con la entrada, con comida principal, con mesa dulce, torta y después la sobremesa, como siempre. Bueno, y la ambientación con fotos y la música con D-Jockey también. Sí, la verdad, una fiesta única, inolvidable para todos los que trabajamos en esta escuela y toda la gente acá. ¿Algún mensaje para los exalumnos, Clara? Sí, los exalumnos se tienen que sentir orgullosos de haber pasado por las aulas de esta escuela. Siempre los docentes y los directivos hicieron lo posible para que tuvieran lo mejor. Bueno, ¿y cómo sigue para adelante? ¿Algún proyecto, algún desafío? Jubilarme. No me gustaría ahora tan pronto, pero bueno, llega un momento en que uno tiene que hacer un paso al costado. Claro. Irene, ¿qué comentan las maestras? ¿Qué desafío queda para la escuela en los próximos tiempos? Sí, seguir creciendo más y siguiendo que los alumnos aprendan cada vez más y forjar un futuro para cada puertense, para cada alumno puertense. Bueno, muchas gracias por la nota, ¿eh? Las dejamos ir a atender a los invitados que siguen llegando. Y como imagen final de la nota vamos a entrar por esta... Aquí está, ya está llegando casi todo el mundo. Se están acomodando, están completando las mesas. Ahí está el escenario. No pueden faltar las tortas de cumpleaños, por supuesto, con los 110 años. Esto va a ser una hermosa fiesta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!